¡Suscríbete al canal! 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 No podrás encantar mi espada. No creo que llegue a mi espada. ¿Has visto a esos guerreros de páramo de pastillas? No voy a estar. Me siento impotente. Servir como administrador de Ulfric, capa de la tormenta, me encantará ayudar. Y por supuesto, ahora, ¿qué te gustaría comprar? Muy bien, ¿hay algo más que quieras 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 comprar? Como desees. Vuelve a hablar conmigo si decides comprar algo para decorar tu casa. No me importa. El Yard ofrece una recompensa por matar a un gigante. Toma, echa un vistazo a este decreto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para mí me hubo una casa? ¡Gracias! 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 No hay nada, sino para que lo... ¡No hay nada! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Gracias! Basta con untarlo en tu arma. Luego fui a Ventalia para ver a los escudo quebrado. Eran viejos amigos míos muy queridos y estaban de luto. Frigga había muerto no hacía mucho, asesinada. Conocí a Alain en la taberna mientras ahogaba mis penas en alcohol. Era atractivo y encantador. Me dijo que era el lirio más hermoso de sus sueños. Alain hizo que el dolor desapareciera. Pero era todo mentira. Alain me utilizó. Mancilló mi nombre, arruinó mi amistad con los escudo quebrado. ¿Sabes por qué estaba Alain en Ventalia? Había oído hablar del asesinato de Frigga. Pretendía granjearse la amistad de la familia aprovechando su dolor y desplumarlos a todos. Alain me usó para acercarse a mis amigos. Y ahora todos creen que soy una especie de monstruo. Alain Dufon me quitó la vida. Y ahora yo le quitaré la suya. No lo comprendes. No entiendo. Sin él, y si no es así, que se ahoguen sus propias. No entiendo. Gracias. 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 ¿Tú también? Gracias. 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 Gracias.